¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Brenda. Y yo soy Efra y bienvenidos a un nuevo video de... Amigos y amigas, el día de hoy nos encontramos en el municipio de Teloyucan. Estamos muy felices de hacer este video, ya que vamos a interactuar con niños, ¿no? Es correcto. El día de hoy venimos a hacerle unas preguntas, unas entrevistas a los pequeñines para ver qué ocurrencia nos van a decir y pues así mismo, si cooperan, si se portan bien, les vamos a dar una bolsita o una cajita de dulces. Así es, se van a llevar un respectivo premio. Esperamos que les guste mucho este video. Compártelo desde ahorita con tu pequeño amigo, con tu pequeño hermano. Y pues vamos a empezar con esta aventura, ¿no? Claro, así que déjanos muchos likes. Bueno amigos, pues nos encontramos con nuestros primeros dos amiguitos. ¿Cómo te llamas tú? Brenda de Jesús Aguilar. Eres mi tocaya, yo también me llamo Brenda. ¿Tú cuál es tu nombre? Leonardo Daniel de Jesús Aguilar. Ok, Leonardo y Brenda. ¿Son hermanos? Sí, sí. ¿Sí? Pues bueno, la dinámica para ganarse una cajita de dulces, puedes mostrármela aquí el asistente que tenemos el día de hoy. Así es, aquí están las cajitas. ¿Con algún premio? Ya los veo muy decididos a ganarse esa cajita. La dinámica va a ser la siguiente. Para ganarse esta cajita necesito que me cuenten un chiste, el que ustedes se sepan. Había un león y se comió un jabón y yo ahora espuma. ¡Órale! Ese está bueno, la verdad es que sí me dio risa. Y bueno, ella ya tiene ganada su cajita, ahora vamos a ver si su hermano se gana igual una cajita. ¿Un chiste o una canción? Sencillo. Un chiste. Ok. ¿Qué hace? Dos vallas y un hombre. ¿Dos qué? Dos vallas y un hombre. ¿Qué hacen? Vaya hombre, vaya. Se acaban de ganar una respectiva cajita de dulces. Pásame una de niña, por fin. Muchísimas gracias por participar, Brenda y Leonardo, ¿verdad? Gracias, saluden, digan hola a la cámara. Adiós. Bye. Bueno, pues ya encontremos a otro pequeñín. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Cristóbal. ¿Cristóbal? Cristóbal, nuestro buen amigo Cristóbal. Para ganarte una cajita de dulces, la única dinámica que tienes que hacer es contarnos un chiste o una canción, lo que tú quieras. Un chiste. Un chiste, va, te va. Cuéntanos el chiste. ¿Qué dice un ciego en verano? ¿Qué dice un ciego en verano? No lo sé. ¿Qué dice? Ojalá lloviera. Está bueno, la verdad es que está bueno, ¿eh? Un aplauso para nuestro amigo Salarrijo con este chiste y Tonantzi, hazme favor de entregarle sus dulces. Muchísimas gracias, amigo. ¿Algo que quieras decir en la cámara? ¿Saludos o algo así? Muchas gracias por darme la caja. No, gracias a ti por participar. Gracias, amigo. Bye. Bueno, amigos, pues continuamos con el video. Ahora nos encontramos con... Regina. Regina. ¿Cuántos años tienes, Regina? Nueve años. Nueve años. ¿Estás lista para ganarte una cajita sorpresa de Frozen? Sí. Bueno, lo único que tienes que hacer es contarnos un chiste. ¿Quién es la fruta más graciosa? La fruta más graciosa. No sé, ¿cuál es? La naranja. Ah, buenísimo, ¿eh? ¿A quién le sacó una sonrisa? A mí sí, la verdad. Y allá también se están riendo. Bueno, pues te damos tu respectiva cajita. ¿La vas a compartir con tu hermana? ¿Qué es tu hermana? Renata. ¿Renata es tu hermana? Sí. Ok, bueno, pues compártela porque no quiso participar. Ni modos. Gracias. De nada. Bye. Bueno, amigos, pues continuamos aquí. Encontramos a otra amiguita. ¿Cuál es tu nombre, amiguita? Alison Itzae Jiménez Galván. Ah, perfecto. Alison. Este, para llevarte tu cajita de dulces, te vas a ver súper, súper feliz. Cuéntanos un chiste o cántanos alguna cancioncita, lo que tú quieras. Una canción. Ah, ok, perfecto. Caballito blanco, sácame de aquí. Llévame a mi pueblo donde yo nací. Tengo, tengo, tengo. Tú no tienes nada. Tengo tres ovejas. Eh, perfecto, perfecto. Un aplauso para nuestra amiguita. Y, pues, bueno, te acabas de ganar tu cajita de dulces. Disfrútalo muchísimo. Y, pues, gracias. De nada. Bueno, pues ahora nos encontramos con este amiguito. ¿Cómo te llamas? Joseph. Joseph. ¿Cuántos años tienes, Joseph? Nueve. ¿Nueve? ¿Vienes de la escuela? No, voy para la escuela. Apenas vas. Ok, bueno, pues, para no quitarle tanto su tiempo y para que te ganes esta cajita de dulces, cuéntanos un chiste o cántanos una cancion, lo que tú quieras. Eh, un chiste. Vale. Eh, mmm... Una chavilladita. ¡Date prisa, se los va la luz de la luna! ¿Qué le dice un sapo a otro sapo? ¿Qué le dice un sapo a otro sapo? No sé. ¿Qué le dice? ¡Gana! Ok, no había entendido, pero ya, ya le entendí. ¡Ay, ajá! Bueno, pues, acabas de ganar tus dulces. Muchas gracias, Joseph. Sí, igualmente. ¡Pum! Si nos quieres cantar una canción, amiguita, va, que te ganes una bolsita de dulces. ¿Cómo ves? Sí. ¿Sí? Va, que va. A ver, cántanos una cancion o lo que tú nos quieras decir. Papá dedo, papá dedo, mamá dedo. A ver, ese cántale. ¿Ese canta? Mami dedo. Con los deditos. Mami dedo, mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde está? Esto, aquí, esto, ¿dónde va? Papá dedo, papá dedo, ¿dónde está? Aquí, esto, aquí, esto, ¿dónde va? bravo, bravo, bravo y mira, te has ganado tu cajita de dulces gracias, gracias no, de nada, tibay bueno amigos, pues continuamos ahora nos encontramos con esta linda niña ¿cómo te llamas? Miranda ¿cuántos años tienes? 5 ¿te quieres ganar esta cajita de dulces? bueno, pues lo único que tienes que hacer es contarnos un chiste o una canción ¿cuál quieres de las dos contarnos? un chiste un chiste, bueno, pues a la cuenta de 3 va 1, 2, 3 uno siempre gajes del oficio, se topa con esta gente con permiso si los elefantes hacen ¿el chiste? vale, 1, 2, 3 ¿cuál es el chiste que nos vas a contar? Miranda que te lo sople ¿es su mamá? mi nieta que te lo sople su mamá entonces mi nieta o que baile también se vale, ¿no? bueno, baila no me toques no me toques no me toques ya bueno, ya lo intentó ¿qué dice el público? ¿le damos su cajita o no? ¿se la damos, no? órale pues bueno, Miranda muchas gracias esperamos y te la pases muy bien gracias gracias ¿por qué? gracias déjame en paz bueno amigos estamos con otro pequeñín ¿cuál es tu nombre, amigo? Santiago Santiago el buen Santiago mira, para que te ganes una cajita de dulces lo único que tienes que hacer es contarnos un chiste o cantarnos una canción lo que tú quieras un chiste un chiste va que va a ver, cuéntanos el chiste ¿pero de qué? no, del que tú quieras de Pepito de lo que tú quieras del que te sepas hay una vez que Pepito fue a una iglesia vendiendo huevos y el padrecito le dijo saquen ese niño de los huevos y Pepito dijo no, de los huevos no bravo, bravo se la ripó la neta un aplauso para aquí el buen ¿Santiago te llamas? Santiago, Santiago así que Tonantzi haznos el favor de entregarle su cajita de dulces porfa pues muchísimas gracias a ti amiguito bye bueno amigos pues nos encontramos con estos dos chicos ¿son tus hijos? sí, son mis hijos ¿cómo te llamas tu amiguito? Mateo Jórez ¿cómo? Mateo Jórez ¿y tú? Eveline González Jórez Eveline ¿cuántos años tienes tú, Mateo? 4 4 ¿cuatro? 8 8 ¿quién nos va a cantar una canción o nos va a contar un chiste? ¿quién de los dos o los dos? los dos, dile los dos los dos ¿quién empieza? Mateo o... tú le está soplando el papá, eso no se vale y Mateo ya se enajó aparte ¿qué te dijo? ¿o le quieres saltar? ¡corre! ¡corre porque te están viendo ahí! ¡ándale! ¿cómo haces ahí? ¡leten de correr! dile ¿tú? ¿un chiste o una canción? ¿un chiste? dile un chiste, a ver ¿qué le dice un payaso a un payaso que sí está haciendo balabares? ¿qué le dice? no seas payaso ok, está bueno el chiste, ¿eh? ¿y tú, Mateo? ¿no te vas a quedar atrás o sí? le he hecho un baile o baila, baila, haz lo que tú quieras, pero haz algo párate de manos, corre como lo que ves ¡corre! párate de manos ¡corre! es que se está preparando, o sea, todavía es indeciso, no sabe qué hacer ¡no! ¡cárate de poches, cariño! ¡ándale! ya le dio pena ¿te dio pena? te contamos a las 3, ¿vale? ¡ándale, corre! ¡híchame! ¡orale, ahora te están diciendo Mateo! una parra para Mateo, ¿no? ¡Mateo! 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 ¿Verdad que te engañé? ¿qué esux? su cajita, por el chiste que se ha aventado de los payasitos, muy bueno pero Mateo, ¿qué hacemos? ¿qué dice el público? ¿le damos dulces o no? vamos a darle sus dulces, nada más porque me cayó muy bien porque tiene unas pestañas bien bonitas y pues bueno, vamos a darle sus dulces igual a Mateo gracias, chocó el puñado pum, pum gracias, vámonos adiós, díganos a la cámara gracias bueno amigos, pues continuamos, ya casi estamos acabando y aquí estamos con nuestra buena amiga Yamilet un gustazo Yamilet mira, para que te ganes la cajita de dulces tienes que cantarnos una canción o contarnos un chiste, lo que tú quieras ¿qué le dijo un tomate o otro tomate? ¿qué le dijo un tomate o otro tomate? no, no sé, ¿qué le dijo? nunca te dejé de amarte ah, vaya, está bueno, está romántico ya está, se chivió ay, qué romántico no, la verdad estuvo bueno y pues bueno, se ha ganado su cajita de dulces así que aquí está, disfrútala gracias no, gracias a ti bueno amigos, pues esto está, este video está quedando muy padre ahora nos encontramos con Melanie Melanie, ¿cuántos años tienes chiquilla? cinco cinco años ¿estás lista para ganarte una cajita de dulces? sí lo único que tienes que hacer es contarnos un chiste o cantarnos una canción, lo que tú quieras cantar una canción vale, a las tres, ¿va? una, dos, tres mariposita está en la cocina haciendo chocolate para la dama cabina poti-poti pata de palo ojo de vino y ma, 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 chau務 chao bravo, bravo, un aplauso Bravo, la verdad es que te ganaste Tu cajita Gracias, nos vemos Bueno, ya estamos a punto de terminar Ahora sí, amiguitos, amiguitas Y pues estamos aquí con nuestra buena amiguita ¿Cuál es tu nombre? Suri Sarai Sarai, Sarai Cuéntanos un chiste o cántanos una cancioncita Lo que tú quieras Para que te puedas ganar la cajita de dulces ¿Qué le dice un pato a otra pata? Estamos empatados Ah, va, que va, está bueno ¿Qué le dice un pato a otro pato? Estamos empatados, ¿verdad? Muy bien, pues muchísimas gracias Si te has ganado tu cajita de dulces, espérame tantito Mira, ya no tenemos de niña Pero espero que te guste el hombre araña Sí ¿Sí? ¿Sí te gusta? Perfecto Bueno amigos, pues estamos ya con el último niño Ya es la última cajita Como que yo lo veo indeciso, como que quiere Como que no, ¿cómo te llamas amigo? Es Calquejano Lorigues ¿Cómo? Es Calquejano Lorigues Ok, Iker, ¿cuántos años tienes Iker? ¿Y sabes de qué me acabo de dar cuenta Iker? Que esta cajita es igual a la de tu playera que traes puesta Es de Sonic ¿Ya viste? Sí Y pues bueno, tú dices si te la quieres llevar a tu casa Lo único que tienes que hacer es contarnos un chiste O cantarnos una canción ¿Cuál de las dos? La canción ¿Qué? 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 ¡Wow! Increíble La verdad a mí me gustó la rola No la entendí muy bien cuál es la letra Pero está chida Te acabas de llevar tu cajita ¿La compartes con tu hermano va? Sí Vale, muchas gracias Adiós Los ves así súper curiosos Y te da mucha alegría y mucha vida verlos Me encantó hacer este video ¿Tú qué tal Efra? Igual me la pasé muy a gusto Me gustó demasiado Ver la reacción de los niños Tanto... Son muchos sentimientos Tanto timidez, pena Pero también a la hora de ganarse su cajita de dulces Es una felicidad que se les nota en el rostro La verdad es que se siente muy bonito Y pues bueno, me siento feliz conmigo mismo Con nosotros, con Aventura de los Ramos Porque hemos hecho una gran labor Entonces hemos dado felicidad Al menos en este día a niños Así que pues bueno Esperemos que se la hayan disfrutado Esa cajita de dulces Y pues nada Suscríbanse al canal Hemos llegado al final de este video Denle un like No por nosotros No por el canal Sino por todos los niños del mundo Por la felicidad de los niñitos Comenta también aquí abajo en los comentarios Si te gustó este video Para hacer videos parecidos en un futuro Como lo dijo Efra Suscríbete Dale un like Y comparte este video Con todos los niños pequeños Del mundo De donde sea También comenta de donde nos ves Y pues bueno Hemos llegado al final del video Nosotros nos despedimos Desde el municipio de Teoloyucan Y Bye Bye Peace Peace ¡Suscríbete!